¿Por qué hay escasez de chips de computadora en el mundo y cómo puede afectarte? Durante la época prehispánica, las culturas aborígenes mesoamericanas hacían sacrificios a los dioses y oraban para que lloviera. Más de 2.000 años después, ¿quién iba a decir que los altos ejecutivos de las máximas empresas de la tecnología estarían rezando para que llueva? La fabricación de microchips necesita cantidades increíbles de agua y en Taiwán, principal productor mundial de estos componentes electrónicos, Aisekia. La fuente de agua dulce esencial de esta isla asiática son los tifones y las lluvias, y actualmente los embalses están casi vacíos. En el mundo de hoy, casi todos los aparatos, desde teléfonos y PCs, hasta automóviles y televisores, están repletos de microchips. La escasez ha desatado una batalla de fieras entre empresas grandes, medianas y pequeñas por quedarse con los preciados suministros de chips, sin los que no se puede fabricar casi nada. Por lo pronto, las principales perdedoras están siendo las compañías automotrices, pero de persistir la escasez, se desatará una recesión que hará palidecer a la que ha ocasionado la crisis mundial de salud. ¿Cómo ha podido llegar a esta situación un sector tecnológicamente tan avanzado y unas economías dotadas como nunca antes en la historia, con las mejores herramientas de predicción y planificación? ¿Cómo impactará esta crisis a las personas y a las principales empresas? Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Tormenta perfecta Una tormenta perfecta se ha abatido sobre la industria mundial de los microchips, por problemas que incluyen la crisis mundial de salud, la rivalidad comercial entre Estados Unidos y China y el mismo clima, representado por la sequía en Taiwán. Para agravar las cosas, la caída en la oferta de chips ha coincidido con una demanda sin precedentes, que está presionando a las plantas de fabricación hasta límites impensables hace menos de un año. En enero de 2021, las ventas de chips alcanzaron la cifra récord de 40 billones de dólares y esta escalada podría continuar en el futuro cercano. Los chips ahora son como la sal en la alimentación. Está en casi todos los platos, desde los teléfonos y las PC hasta los automóviles, los televisores, los refrigeradores y los relojes. Todo necesita microchips y los fabricantes simplemente no se están dando abasto para atender la demanda. La emergencia mundial de salud metió la industria de los microchips en un ciclo demencial. Primero hubo una caída global del 50% en la demanda de automóviles, porque ante las restricciones de viajes de larga distancia, poca gente quería un coche nuevo para usarlo solo en la ciudad. La confianza en la economía llegó a un punto muy bajo y la industria de los automóviles se resintió severamente. Los fabricantes de autos respondieron reduciendo la cantidad de unidades ensambladas y disminuyendo sus pedidos de componentes. Esto supuso una abrupta disminución en la demanda de chips de uso automotriz, de los que los autos de hoy tienen por decenas, desde los utilizados para frenar el coche hasta los necesarios para la gestión del motor. La firma especializada IHS Market calculó que el primer trimestre del año 2021 proyectaba cerrar con 670 mil unidades menos en la producción de autos. Entretanto, la misma crisis de salud trajo una avalancha de compras de PCs portátiles, iPhones, tabletas, consolas de juegos y otros productos electrónicos de consumo, para trabajar desde casa y para tener opciones de entretenimiento en la encerrona. Los fabricantes de chips simplemente utilizaron su capacidad ociosa generada por la menor demanda de la industria automotriz, atendiendo los mayores pedidos hogareños abiertos por la crisis sanitaria. El cambio terminó siendo favorable para los fabricantes de chips en términos de ventas, que nunca habían sido tan fuertes. Según la Asociación de la Industria de Semiconductores, la cifra de ventas de 40 mil millones de dólares en enero de 2021 superó en 13.2% la del mismo mes de 2020. Ahora que la demanda automotriz ha empezado a recuperarse, los fabricantes de coches están desesperados porque no tienen quien les suministre los chips, con el agravante de que sus pedidos son los menos atractivos para los productores de microchips, debido a que incluyen muchos componentes de viejo diseño que dan poco margen de ganancia. Los productores de coches tienen otro problema, son peces pequeños en un mar de depredadores que se están disputando la atención de los fabricantes de chips. Por sí sola, una compañía automotriz grande como Toyota o Volkswagen gasta menos de 5 mil millones de dólares al año en microchips, nada comparable con los 56 mil millones que gasta Apple. En su conjunto, la industria automotriz gasta 37 mil millones de dólares en microchips, solo dos tercios de la factura que paga la compañía de la manzana por estos componentes. Juegos de guerra Los inventarios de partes de repuesto, que hasta hace algunas décadas ayudaban a sobrellevar una situación puntual de escasez, tampoco son una opción. Después de que los japoneses popularizaron el Johnson Time, o justo a tiempo, en los años 1970, todas las industrias, incluyendo la automotriz, se acostumbraron a minimizar las existencias para reducir al máximo los costos. Ahora, los gerentes de las fábricas de coches ni siquiera miran hacia los almacenes de chips porque saben que están vacíos. Algunos ejecutivos del sector automotriz han entrado en pánico, acusando a sus proveedores de chips de estarles llevando a la ruina. Pero todas las plantas de fabricación complejas, incluyendo las de componentes electrónicos, tienen una capacidad finita y la construcción de nuevas fábricas necesita masivas inversiones y varios años para ejecutar los proyectos, y tiempo es precisamente lo que muchos demandantes de chips no tienen. Si a ello se suma que los proveedores de microchips prefieren centrarse en sus clientes de telefonía y la computación, que permiten mayores ganancias, hay que concluir que la industria automotriz tiene los buques más comprometidos en la tormenta perfecta que se ha desatado sobre los sectores más dependientes de los semiconductores. La guerra comercial entre Estados Unidos y China, comenzada durante la administración Trump, ha venido a añadir más combustible al fuego. Todo comenzó en 2018 con las acusaciones estadounidenses de prácticas de comercio desleal por parte de China y las amenazas de imponer mayores aranceles. Inmediatamente vino el veto que impidió a la compañía estadounidense de chips Healings seguir suministrando componentes a la empresa china Huawei, productor del sector de electrónica de consumo y segundo fabricante mundial de teléfonos inteligentes. China está trabajando para desarrollar su propia producción de chips, pero eso necesita tiempo. En pocos años, la producción mundial de chips se ha concentrado en dos países asiáticos, Taiwán y Corea del Sur, el primero con Taiwán Semiconductor Manufacturing Company, TSMC, y el segundo con Samsung. Actualmente se estima que el 70% de los chips de memoria y el 83% de los chips de procesamiento que se venden en el mundo provienen de ambas naciones. Entre las empresas, TSMC es el líder mundial de fabricación de chips y la compañía más grande del sector por capitalización de mercado. Esta dependencia de ambos países, especialmente en Taiwán, quita el sueño a los estrategas militares del Pentágono. En los Juegos de Guerra estadounidenses, un enfrentamiento con China es un evento probable y Taiwán no es que está solo a 130 kilómetros del gigante asiático, sino que el oso cree que el cachorro le pertenece. Muy probablemente, una de las primeras operaciones de China en una hipotética guerra con Estados Unidos sería atacar e invadir Taiwán y el mundo occidental se quedaría sin chips de mantenerse el actual patrón de abastecimiento. Por añadidura, están las ocasionales amenazas de Corea del Norte, un país con armamento nuclear en contra de Corea del Sur. Es por ello que para Estados Unidos es tan importante que TSMC concrete su propósito de construir en territorio estadounidense la fábrica de chips más grande del planeta, un proyecto de 12 mil millones de dólares. Si no llueve, los teléfonos inteligentes pueden escasear. Mucha gente desconoce que la fabricación de microchips es increíblemente intensiva en la utilización de agua. Un semiconductor es un circuito electrónico en miniatura que está formado por una gran cantidad de transistores, usualmente de silicio, supersupuestos en capas. Después de cada capa, hay que hacer un enjuague profundo con agua ultra pura, UPW por sus siglas en inglés. El agua ultra pura presenta los menores niveles de todo tipo de contaminantes, incluyendo compuestos orgánicos e inorgánicos. La industria de los semiconductores necesita el más alto grado de pureza en el agua para limpiar las obleas de manera absolutamente fiable. Una partícula indeseada en un chip puede arruinar el componente e inutilizar por completo el dispositivo en el que esté instalado. Para tener una idea de la importancia del fluido vital en la industria de los semiconductores, una planta promedio de fabricación de chips consume tanta agua como una ciudad pequeña. La fabricación de un circuito integrado en una oblea de 30 centímetros puede requerir 5.700 litros de agua ultra pura. Una planta que fabrique, por ejemplo, 40.000 obleas al mes necesitará 228 millones de litros de agua ultra pura. Pero eso no es toda el agua corriente que es necesaria. Para producir un litro de agua ultra pura se requieren 1.47 litros de agua común. Es decir, que los 228 millones de litros de agua ultra pura que demanda nuestra hipotética planta de 40.000 obleas al mes se transforman en 334 millones de litros de agua corriente en la factura del proveedor del líquido. El principal productor mundial de microchips es la empresa taiwanesa TSMC. Sucede que la principal fuente de agua dulce de Taiwán es el líquido que se embalsa después de los huracanes y las lluvias. Los tifones o huracanes que azotan Taiwán cada año pueden ser muy destructivos y ocasionar inundaciones y cortes de electricidad, pero a cambio dejan toneladas de agua que son utilizadas por la población y por la potente industria del país, incluyendo la electrónica. En la isla que reivindica la República Popular China llueven 2.500 milímetros al año, que es más del doble que el promedio mundial. No obstante, como todo el resto del mundo, Taiwán no es ajeno al problema de las sequías. Para fortuna y a la vez contratiempo de Taiwán, en 2020 no hubo ningún tifón importante y los embalses. Usualmente con un buen nivel de agua se encontraron a comienzos del año 2021 en cotas preocupantes. Por añadidura, la primera parte del año es la temporada más seca en la isla y en febrero de 2021 el gobierno taiwanés decretó un recorte del 11% en el suministro de agua industrial. Hay importantes embalses que solo están llenos entre un 15% y un 40% de su capacidad y si las lluvias no llegan pronto, el razonamiento podría ser mayor. Para una empresa como TSMC, que consume 156 mil toneladas de agua al día, según datos del año 2019, el golpe está siendo duro y el impacto en la industria global de microchips igual de fuerte. La cosa es tan grave que TSMC ya ha comenzado a llevar camiones cisterna de agua a sus plantas de fabricación, pero esto es solo un paliativo, dado los grandes volúmenes requeridos. La empresa también está intensificando su programa de reciclaje de agua, que en 2019 representó el 5.6% del consumo total. Este reciclaje es costoso porque después de que es usada, el agua queda muy contaminada con los productos químicos utilizados en la limpieza de los chips. Por muchos paños calientes que se apliquen, parece que la única solución efectiva vendrá del cielo. ¿Quién iba a pensar que en el año 2021 los CEOs de las empresas taiwanesas en la vanguardia tecnológica no estarían ocupados con sus estrategias de investigación, fabricación y marketing, sino orando por la lluvia? Una industria con un gran impacto medioambiental La enorme huella medioambiental de la industria de los semiconductores no se restringe al agua. La fabricación de chips también es altamente intensiva en electricidad, y una planta promedio puede necesitar la energía que consume una pequeña ciudad. La materia prima más importante para producir electricidad es precisamente el agua. Se requieren grandes embalses para asegurar el funcionamiento de las plantas hidroeléctricas, así como enormes masas de agua para generar el vapor que mueve las turbinas de las plantas termoeléctricas. El agua también es vital para la perforación y extracción de combustibles fósiles, y para la refinación de petróleo, uranio y otras fuentes energéticas. La dependencia de los microchips del agua dulce no hará sino aumentar, tanto por el consumo directo de líquido en las plantas de fabricación de circuitos integrados, como por sus necesidades de electricidad. En la medida que los circuitos tienen más capas se hacen más rápidos, y potentes, pero también necesitan más agua. Entre el año 2015 y 2019, el consumo unitario de agua por cada circuito aumentó en un 33% en TSMC. Y el mundo necesita cada vez más chips. Cada cosa que se automatiza requiere una gran cantidad de chips. Los semiconductores de los productos tecnológicos de la actualidad son los equivalentes a los ladrillos en los edificios. El mundo mecánico era más aburrido y mucho menos confortable, pero más sencillo, cuando en 1886 el alemán Gottlieb Daimler echó a andar el primer vehículo automotor de la historia. No necesitó ni un solo chip. La electrónica automotriz se desarrolló durante la segunda mitad del siglo XX, y actualmente casi ni podemos abrir la portezuela del automóvil sin los microchips. Y ya no digamos encenderlo, ponerlo en marcha y detenerlo. Esto es así en los coches térmicos comunes y corrientes, pero mucho más en un vehículo de vanguardia como un Tesla. Los microchips son tan familiares en los autos fabricados por Elon Musk que en el año 2019, Tesla Motors empezó a equipar sus modelos con circuitos integrados de fabricación propia con la idea de prescindir de los suministrados por NVIDIA. La interconexión del mundo se realiza con chips y su demanda va a crecer exponencialmente. El impacto de la escasez de chips en las personas y las empresas En lo inmediato, el problema de la escasez de chips se reflejará en las personas que necesiten comprar un dispositivo electrónico, un automóvil, un televisor, un aparato de acondicionamiento de aire, un electrodoméstico de cocina o cualquier otro bien que utilice circuitos integrados. Es de esperar que estos artículos aumenten de precio o que simplemente no se consigan. Aquellos que poseen acciones de compañías productoras de chips pueden esperar un aumento de su patrimonio. Los fabricantes de chips están subiendo los precios y ganando más dinero, lo que impactará positivamente en el valor de las acciones. En cuanto a las empresas, las más perjudicadas están siendo las de la industria automotriz, aunque esto no quita que otros sectores se sumen pronto a los grandes damnificados de la escasez. Los fabricantes de coches como Toyota, Ford y Volkswagen han eliminado temporalmente turnos de producción en algunas plantas al no tener chips suficientes para ensamblar sus automóviles. Ford estimó en marzo del año 2021 que el impacto de la escasez de chips en sus ganancias podría situarse en 2.500 millones de dólares. Nissan paralizó la producción en sus plantas de Estados Unidos y México, mientras que General Motors declaró que el problema con los chips podría acarrearle pérdidas por 2.000 millones de dólares. Sony también ha tenido que reducir la fabricación de sus nuevas consolas PS5 lanzadas en noviembre del 2020. Igualmente, Microsoft ha disminuido la producción del Xbox Series X. Aunque los fabricantes de teléfonos están, por ahora, entre los menos perjudicados por la escasez de microchips, Samsung está considerando retrasar el lanzamiento de su última versión del Galaxy Note. Incluso, la superpoderosa Apple, una compañía que paga la mayor factura mundial por semiconductores, se ha visto afectada por la escasez de chips. En 2020, Apple tuvo que retrasar por dos meses el lanzamiento de su nuevo y muy publicado iPhone 12 debido a la contingencia. Con todo, Apple puede considerarse afortunada, es el primer comprador mundial de chips y nunca se salió de la fila de compras. En el otro extremo están las compañías automotrices, que no solo son pequeñas compradoras, sino que se salieron de la fila de compras cuando la demanda de autos bajó. A la hora de escoger a quién venderle sus preciosos productos, los fabricantes de chips tienen una obvia elección. Falla de planificación Más allá de la crisis de salud y de la falta de agua en Taiwán, resulta evidente que el sector ha fallado en adecuar las capacidades de producción de chips a una demanda en ascenso. En este sentido, el caso más emblemático de la locura en el negocio de los chips podría ser el de Samsung. La empresa subcoreana no solo es el líder mundial en la producción de teléfonos inteligentes, sino que también es el segundo fabricante de chips, por detrás de TSMC. Cuando Samsung anunció en marzo de 2021 que estaba pensando retrasar el lanzamiento del Galaxy Note, alguna gente se preguntó qué demonios pasaba. ¿Cómo era posible que el segundo productor mundial de chips y el primero de iPhones tuviera que retrasar el lanzamiento de uno de sus productos estrella por falta de chips? Aunque la interrogante tiene varias respuestas, la falla de planificación para conciliar la oferta con la demanda en ascenso es una de las más evidentes. ¿Cuándo terminará la crisis? ¿Cuánto tiempo durará la actual situación? Suponiendo que las reservas de agua dulce en Taiwán se normalizarán pronto, algunos especialistas del sector estiman que se necesitarán hasta 18 meses para que la producción vuelva a encarrilarse y se recuperen los inventarios. Bradcom, un fabricante estadounidense de chips con sede en Irving, California, ha dicho que su capacidad de producción de lo que resta de 2021 ya está comprometida en un 90%. En pocas semanas, esta compañía tendrá que empezar a decir a sus clientes que sus pedidos deberán esperar hasta el año 2022. En el pasado, cuando la demanda de chips aumentaba puntualmente, las fábricas atendían los mayores pedidos con sus capacidades de producción o utilizadas. En los últimos años, con la subida de la demanda, estos márgenes para la fabricación se han venido agotando hasta prácticamente desaparecer. La hambruna de chips no es nueva, ya ha ocurrido antes, especialmente por contratiempos graves en plantas importantes, pero las capacidades ociosas en el sector permitían manejar la situación. Esas capacidades ociosas son cosa del pasado y ahora solo queda decir a los clientes que tendrán que esperar. Varias empresas del sector de chips tienen planes en diferentes fases de desarrollo para ampliar la producción, pero el impacto de estas nuevas capacidades se verá en un tiempo que no se mide en semanas ni en meses, sino en años. En febrero de 2021, el presidente estadounidense Joe Biden firmó una orden ejecutiva para estimular la fabricación de productos críticos, incluyendo los microchips. Los incentivos gubernamentales por 37 mil millones de dólares son una buena noticia para el sector. El asunto es que se necesitan algunos años para convertir el dinero en chips. ¿Te imaginabas la bomba sobre la que estamos sentados con el asunto de los chips? Hoy todas las industrias que lo usan y que lo necesitan con urgencia dependen más del agua que de la tecnología en sí misma, tal y como lo hemos mostrado en este video. Y para que la escasez baje sus porcentajes, todavía hay que esperar algunos años, así que nos toca entender la situación y armarnos de paciencia. Si buscas más información de cómo empezar a emprender, te apasionan los negocios y las estrategias digitales. Si sientes que esto es para ti, pero no sabes qué es lo primero que debes hacer, porque sabemos lo importante que es para ti, tenemos una clase totalmente gratuita de cómo empezar a emprender. La clase gratuita está disponible en creetransforma.com-clase. El enlace está en el primer comentario o en las tarjetas al final de este video. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también conozcan por qué hay escasez de chips de computadora en el mundo y cómo puede afectarte. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.